¿Están listos? Quiero tenerte entre mis dedos Y de esta misma forma De hacerte mi canción Quiero sentir ese perfume Que huele siempre a hierbas De amor sin condición Yo sé que tú recuerdas Aquella esquina Que nos pidió No abandonar los sentimientos No desatar la fiel amada Que un día nos brindó ¿Dónde está El Jehová No desatar la fiel amada No desatar la fiel amada